La situación es que nosotros nos presentamos a trabajar en el horario habitual que son las 9 de la mañana para los trabajadores y nos encontramos con tres policías en la puerta con lo cual entendemos que no podemos ingresar si bien nadie nos comunicó nada ni tampoco queremos forzar una situación que vaya más allá de lo razonable Nosotros hicimos el trabajo ayer, el diario está hecho, está armado constan las máquinas en los correos que se envió el horario de envío Sabemos que hay una decisión de la patronal de no imprimir el diario por eso el diario hoy no está en la calle A causa de la medida de fuerza no salió el diario no es responsabilidad de la patronal Nosotros tenemos auspiciantes con quien cumplir tenemos obligaciones y nosotros somos la patronal Talleres del Túnel no va a tener la intención de no sacar un diario un día Tengo corroborado por mis correos electrónicos y tengo corroborado por todo el sistema del taller que las páginas mandaron a las 2 de la mañana recién Se presentó en mesa de entrada del diario las notas avisando sobre la medida con su tiempo el tema que como acá la patronal no viene a trabajar, no está casi nunca es imposible que puedan enterarse de lo que está pasando porque la directora lamentablemente está la primera vez que la veo en los últimos 10 días y es imposible que se pueda enterar de alguna nota que haya llegado a la redacción que la patronal haya tomado la decisión de no sacarlo eso ya es una decisión que tomó la empresa y directamente nosotros no podemos hacer nada si ellos no tienen interés en sacar el diario es problema la patronal, nosotros nos entregamos realizamos las denuncias ayer a la madrugada cuando terminamos la edición y dejamos bien clarito que la edición está hecha se la envió al taller como todos los días y fue la patronal la que no la quiso imprimir entonces nosotros ya no podemos hacer más nada mi demora en el pago es de 6 días no es mayor, siempre se cumple para el 10 de cada mes el pago y la medida fue desmedida la medida de fuerza fue desmedida no sacaron un diario es la segunda vez en la historia de La Voz del Chaco que el personal de este diario no saca un diario no es la primera vez ¿por qué no se le permite el ingreso ahora a los empleados? porque ayer tomaron el diario, no me dejaron ingresar vino la comisaría segunda yo estoy verificando si falta algún material o no faltan materiales acá bueno, ¿pudieron hablar con el gremio o qué fue lo que pasó? bueno, visto y considerando que la policía nos informó de que estaban nada más que resguardando por un pedido de la empresa la seguridad y la integridad física decidimos ingresar al diario y queríamos que por favor si podían hacerlo con nosotros para contactar la situación en la que se encuentra ¿por qué no estamos notificados? porque yo estoy verificando si a mí me está faltando algo porque ayer hubo una toma estamos subiendo con los testigos yo le estoy pidiendo nosotros estamos subiendo con las cámaras con los testigos el sindicato de prensa nos dijo que podíamos subir porque no estamos notificados de ningún despido no están notificados de despido yo estoy verificando la faltante y bueno, ¿qué más que el canal 9 para verificar que está todo bien? no es necesario por favor, les pido después yo voy a dar mi versión y bueno, ¿nosotros vamos a hacer lo que nos dice el sindicato de prensa? nosotros venimos a trabajar nosotros no queremos conformarnos no queremos confrontarnos con usted, directora nosotros no recibimos ninguna notificación no estamos presentando a trabajar en nuestro lugar de trabajo nosotros lo que queremos dejar en claro es que nos estamos presentando a trabajar como todos los días, desde hace años de que no recibimos ninguna notificación por parte de la patronal que acá no hubo ningún inconveniente no hay nada roto lo único que queremos hacer es trabajar y no entendemos esta postura de la empresa nada más eso, es lo único ¿por qué tú dijeron que van a verificar si es que falta algo? si es que se perdió algo eso, que verifiquen nosotros, ayer lo que se hizo fue una medida de fuerza de 3 horas, 4 horas y después nos fuimos cada uno a nuestras casas mandamos el diario y hoy vinimos a trabajar fíjate, los teléfonos están funcionando las computadoras están cada una en su lugar y lo único que queremos es trabajar o que nos notifiquen si en alguna situación si estamos despedidos o si la patronal toma alguna medida que nos notifiquen por escrito por medio de un telegram o algo y ahí si nosotros no venimos más a trabajar pero si no tenemos que venir a cumplir nuestro trabajo la situación laboral ¿están elaborando despidos en este momento? no sabemos están decidiendo la dirección la directiva del diario que medidas se va a tomar en principio vuelvo a repetir fue una medida sin notificación y con daños y perjuicios extremos para la patronal y no es la primera vez que los empleados hacen esto más allá de los reclamos valederos de la vez anterior en este momento fue desmedida y sin notificación la vez pasada nosotros estábamos notificados de ciertas medidas lo que quiero dejar claro es que la redacción está en perfectas condiciones es que acá no hubo ni un desmán acá no hubo nada puedes fijarte que todas las puertas están bien no hay ninguna cerradura rota nosotros vinimos a cumplir nuestra tarea como todos los días y el diario estaba abierto y si no estamos notificados lo correcto y lo lógico es que entremos a trabajar gracias gracias gracias